Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Entonces aquí les voy a leer unos cuenticos. Vamos a ir con unas fábulas de Don Tomás de Iriarte y esta que me encanta que se llama Los Dos Conejos. A ver si escuchamos para que luego me comenten ahí y me digan qué tal, cuál es la moraleja, ¿vale? Los Dos Conejos. Por entre unas matas, seguido de perros, no diré corría, volaba un conejo. De su madriguera salió un compañero y le dijo, tente amigo, ¿qué es esto? ¿Qué ha de ser? Responde sin aliento, llego. Dos pícaros galgos me vienen siguiendo. Sí, replica al otro, por allí los veo, pero no son galgos. Pues, ¿qué son? Pondecos. ¿Qué pondecos dices? Si como mi abuelo, galgos y muy galgos, bien visto los tengo. Son pondecos, vaya, que no entiendes de eso. Son galgos, te digo, digo que son pondecos. En esta disputa, llegando los perros, pillan descuidados a mis Dos Conejos. Los que por cuestiones de poco momento dejan lo que importa. Llévense el ejemplo. Un abrazo y esperen que les voy a leer más luego, ¿vale?